La urbe santiaguera se rejuvenece con intensas labores de embellecimiento que veneran la celebración del 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Este embellecimiento ha contribuido a la ciudad para ponerla bonita y que nuestro pueblo se sienta alegre y de ver una ciudad limpia, rejuvenecida. En todo el territorio continúa el proceso de revitalización de las vías, mejoras en la fachada de espacios citadinos, reparación y construcción de obras públicas, así como la decoración de centros de trabajo. Los santiagueros agradecen cada detalle sumándose a la faena en pos de lograr una ciudad más bella y organizada. Hemos sumado a la brigada de embellecimiento, también estamos trabajando en la comunidad, donde trabajamos también limpiando en la comunidad. Se asfaltó en las calles, se hicieron las líneas que no permiten que los carros parquen, ahora mismo estamos inmersos en eso porque también el combinado ha sido favorecido en cuanto a la pintura, el embellecimiento, ya que nos encontramos en esa arteria. Santiago lo veo y está luciendo más ahora porque tenemos todas las fechas cumbre, hay fechas cumbre que le tocan en Santiago, como la celebración del 26 de julio, se celebra este año aquí, y el caribeño y otras actividades que tienen a la gente sentir muy mal. Todo está bonito porque yo subí todo el provincial, toda la central, todo está muy bonito, y el 26 para adelante. El desarrollo de estas tareas no solo apuesta por un Santiago más hermoso, sino que pretende satisfacer necesidades del pueblo como principal beneficiario. Pocos días nos separan de la festividad por la fecha histórica. El compromiso es aunar esfuerzos para aportar y conservar a la imagen de la ciudad que recobra nuevos aires de transformación. El camarógrafo José Vladimir Pérez y Marlen Carrasco Barrientos, Canal Cubano de Noticias.